Música ¿Qué quieres tomar? Ya estoy tomando mi amor ya Estoy bien servida ¿Quieres otra? Yo te lo traigo No me acuerdo que estoy bien ¿Segura? Ya lave No se las digas No, mañana lave Lave paloma Es que mi amor Así me siento Siempre vengo Siempre me siento nervioso Siempre Siempre son redes Es horrible pero es bonito Pero ahí vamos a ver qué va a pasar Vamos a ver qué pasa ahorita Ya lo haré, ya lo haré De repente a la noche Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!